periódico La Jornada, fundador de No Acto Paracínico, su canal de YouTube y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Jaime, pues me he tirado un clavado personalmente a todo este material de archivo para ir sacando estas declaraciones que resultan hasta repugnantes en ocasiones de Genaro García Luna. Y bueno, pues mi querido Jaime, con lo que hoy se está conociendo con los testimonios de un ex agente de la DEA, de un ex policía federal que dice yo lo vi reunido con Arturo Beltrán Leiva y con la Barbie, pues creo que se le va cerrando el cerco, al menos en estos días de testimonios a Genaro García Luna, el ex super policía de Calderón, quien, no me dejarás mentir, Lucía, en ocasiones incómodo, en ocasiones nervioso, pero siempre soberbio en sus comparecencias, al saberse en ese momento el todopoderoso. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. No, pues es fascinante realmente esta reconstrucción del pasado, ¿no? Y además lo interesante de este proceso en el que te has sumergido para rescatar algunos videos, algunos testimonios, particularmente los testimonios y las acusaciones severas de Fernández Noroña, que hacían tartamudear aún más a un Genaro García Luna que sabía que le estaban diciendo la verdad. A mí se me hace no solamente necesario, sino que yo creo que es una tarea obligada para todo periodista. Te voy a decir por qué. Durante todos estos años vimos algunos sin rubor, otros escandalizados, como los grandes medios de comunicación, como grandes periodistas, grandes firmas, grandes columnistas, se emplearon a fondo para cooperar con García Luna en una labor de encubrimiento sistemática. Yo no recuerdo, yo no recuerdo haber visto en los noticiarios estelares testimonios como el de Fernández Noroña, diciéndole en la cara, restregándole en la cara a Genaro García Luna, que era cómplice del narco, específicamente del cártel de Sinaloa. Yo no recuerdo que Televisa haya aireado estos videos, que haya hecho un análisis, que haya hecho una investigación a fondo de este tema, mucho menos también ni Televisión Azteca, ni Grupo Imagen, ni El Universal, ni Reforma. Y yo creo que esto te demuestra una vez más de qué forma los medios de comunicación y los grandes periodistas se dieron de baja. Se apoltronaron, se pusieron cómodos mientras recibían fondos, algunos de ellos, de los cárteles de la droga, por, a través de su intermediario, su interlocutor, Genaro García Luna. Y también lo que se me hace fascinante es la forma, sabes, siempre detecto en todos y cada uno de estos funcionarios que han ejercido el poder. Este halo de soberbia, ¿no? Esta prepotencia, porque ellos creen que nunca nadie los va a descubrir. Nunca. Están muy confiados. Confían en que toda, toda su porquería nunca va a salir a la luz. Y hoy vimos una jornada interesante en la que primero, Miguel Madrigal, el exagente, perdón, el agente de la DEA, que estuvo poco más de siete años en la Ciudad de México, dio testimonio de cómo ellos se enteraron en 2010 de cómo Genaro García Luna tenía tratos con los cárteres de la droga. Y poco después, en la audiencia, ya por la tarde, Francisco Cañedo Zabaleta, este ex policía federal, reveló cómo en 2008, fíjate, 2008, cómo él se había percatado de estos encuentros clandestinos cuando él iba en busca de unos tacos ahí en la carretera federal hacia Cuernavaca. Esta reconstrucción de los hechos, esta reconstrucción de los hechos y además, como decías tú, la forma en que al final fueron perseguidos, fueron capturados, se les maltrató, se les encarceló, prueba que muchas de las acciones de periodistas que no se corrompieron se correspondían con este modus operandi. O te aplacabas y te callabas y recibías dinero o eran capaces de todo. Genaro García Luna era un personaje muy peligroso. Lo sigue siendo, lo sigue siendo porque yo no me creo que no haya terminado su alianza, la alianza que forjó durante años con el crimen organizado internacional. Llámese los cárteles de la droga, llámese traficantes de armas, llámese tratantes de personas. Bueno, pero un elemento sustancial que me parece que ha puesto en evidencia estos dos testimonios de la gente de la DEA y del agente de la policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, es que desde hacía mucho tiempo la DEA sabía. Sabía en los enjuagues en los que andaba Genaro García Luna. Y esto corrobora la tesis que andaba ya y andaba por ahí revoloteando en los cuarteles de la DEA, en el sentido de que sí, sabemos que Genaro García Luna es un corrupto y tiene alianza con los narcos, pero nos funciona. Lo tenemos ahí porque nos funciona, podemos transmitir información, nos suelta información de vez en cuando y además ponte a pensar si en ese momento la DEA se pone contra Genaro García Luna y evidentemente queda al descubierto la alianza con Felipe Calderón. ¡Qué escándalo se habría armado! Y yo creo que la DEA aprovechó esta aparente debilidad de Genaro García Luna para colarle el mayor número de agentes de la DEA. Nunca como durante la presidencia de Felipe Calderón, los agentes de la DEA tuvieron un acceso, bueno, se metieron hasta la cocina, ¿no? La detención del Chapo, por ejemplo, se hacía en colaboración con agentes de la DEA que se ponían los uniformes, ¿no? De la Marina o del Ejército o de la Policía Federal. Existen testimonios de ex agentes de la DEA o agentes en activos que dicen que ellos llegaron a trabajar como parte de estos grupos para dar casa y ponerse los uniformes. Hay testimonios, ahí los puede uno revisar, de cómo ellos. Entonces, ¿por qué García Luna permitió esto? ¿Por qué Felipe Calderón consintió esto? Porque sabía muy bien que quizá tenía la sospecha de que la DEA los tenía en la mira, los tenía en la mira, pero a la DEA no le convenía envenenar el pozo de las relaciones. Y fíjate lo interesante del caso. Uno, cuando revisa esto, cuando hace una reconstrucción de los hechos, la DEA decidió mantener esta información compartamentalizada. No la compartió con nadie, no la compartió con el Departamento de Estado y dudo que haya compartido esto con la Casa Blanca, quizá con algunos estamentos del aparato de justicia del Departamento de Justicia. Tan es así que cuando se produce la detención de Genaro García Luna, Roberta Jacobson, la que fue embajadora de Estados Unidos en México, y le preguntaron, oiga, ¿qué le parece a usted esta detención de Genaro García Luna? Y la verdad es que yo nunca tuve información que corroborara que García Luna estaba con el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la DEA jamás pasó esta información al Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque le convenía a la DEA. Entonces, yo creo que esta reconstrucción de hechos es fascinante. Es como, ¿sabes? Es como armar un rompecabezas desde el presente hacia el futuro, ¿no? Y todos y cada uno de estos testimonios van haciendo que caigan las piezas. Como decía el maestro Paco Cruz, dice, nosotros estamos escuchando los testimonios y vamos atando cabos. Ah, esto pasó en esta fecha, esto pasó en... Y estamos entre todos nosotros armando ese rompecabezas. Mientras Ciro Gómez Leiva sigue entrevistando a la esposa de Genaro García Luna y poniendo entera de juicio los testimonios de todos los que están desfilando y van a desfilar. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a aguantar Ciro Gómez Leiva? ¿Hasta cuándo va a poder resistir Ciro Gómez Leiva y otros periodistas en esta labor de apuntalar la credibilidad ya hecha trizas de Genaro García Luna? Así es que yo encuentro fascinante esta mirada al pasado, esta reconstrucción a los hechos. Y si te das cuenta, si miramos al pasado y ponemos todo en perspectiva, la labor de Fernández Noroña cobra un nuevo significado, arroja una nueva luz sobre este legislador que fue muy valiente al decirle en la cara a Genaro García Luna que era cómplice del narco. Yo la verdad no sé por qué Gerardo Fernández Noroña no cayó víctima de quizá de un rayo o un choque en ese momento, porque era muy peligroso en ese momento denunciar a Genaro García Luna. Así es que yo creo que Genaro García Luna calculó, tengo el apoyo de mis cuates en los medios de comunicación, a Genaro Fernández Noroña nadie lo va a pelar, estoy a salvo, no hay que tocarlo mientras esto ocurre. Y con el caso de la DEA, bueno, si a lo mejor los de la DEA saben algo, pero pues yo le estoy siendo útil y mientras yo le siga siendo útil, no va a pasar nada. Pero qué ingenuidad la de Genaro García Luna, así pasa con Estados Unidos. Todos aquellos políticos que le han servido a la CIA, a la DEA, en cuanto les dejan de ser útiles, se los chupa la bruja. Así le pasó al general Noriega, que trabajaba para la CIA. Así le pasó a Saddam Hussein, que trabajó también para la CIA. Así le pasó a Osama Bin Laden, que fue agente de la CIA. En cuanto les dejan de funcionar, los queman como un cerillo, como un foco. Fíjate, fíjate, debo de decir, grábenme mucho.